Actualmente es gerente general del grupo GeoService, ingeniero civil con más de 30 años de experiencia en proyectos de ingeniería de presas, en los temas de diseño y supervisión de la construcción en las áreas de energía, minería, agricultura y saneamiento. Fue presidente del Comité Peruano de Mecánica de Suelos, Fundaciones y Mecánica de Rocas, presidente del IGS Perú y de la Sociedad Internacional del GeoCentro. Sintéticos. Actualmente es vicepresidente del Comité Peruano de Grandes Presas, o PGP de Grandes Presas del Perú. Fue profesor de ingeniería de depósitos de relaves en la maestría de minería y medio ambiente de la UNI, entre los años 2002 y 2006. Bienvenido, ingeniero Miguel de la Torre. Aprovechamos para… Por favor, si les han pasado unas hojitas, si las vienen y nos ha dado las referencias para el próximo momento, y lo dejan en… Buenas tardes, voy a tratar un tema bastante interesante porque ustedes saben que la compañía minera no puede alterarse, es que no tienen un depósito de relaves aprobado. Gracias. 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 Bien, continues. El 25 de enero pasado ocurrió un colapso de un depósito de relaves en Brasil. En Federal de Proye de la compañía Pali. y el año 2015 también colapsó otro depósito de renales como consecuencia de catástrofes. Este último en enero ocasionó aproximadamente más de 300 víctimas. Y por eso es muy importante, si bien en algunos casos puede colapsar en el territorio nacional, puede afectar el medio ambiente, como ocurrió en el año 2008, no recuerdo bien el año, pero colapsó una presa en Huacabélica. Este depósito de renales contaminó 70 kilómetros de un río. En este cuadro presentamos los colapsos de varios depósitos de renales a nivel mundial. Tenemos el año 94, colapsa la presa Mieres Pruitt en Sudáfrica, renales de oro, en el 2001 Aguas Claras Brasil, hierro. En el 2007 Mirai Brasil, Bauxita. En el 2010 Corontal Hungría de Bauxita también. En el 2014 Monpolis, Canadá, oro cobre. En el 2015, fundado en Brasil, es el que le menciono que pertenecía a la mina Vale. En el 2016, Dagegón, China, de Bauxita. En el 2017, Tongloxiam, China, de cobre o oro platillero. Y este año, y este año 2019, colapsa una presa de sobrado, este, Brumadinho en Brasil. Esta es la presa que colapsó en el año 2015. Esta es la vista de la presa construida con el método aguas arriba. Y acá en Perú está prohibido porque se levanta a la base a una presa de arranque y pequeñas presas de tierra que se van fundando sobre los reglajes que se van depositando. Este es el depósito que colapsó. Este es otro depósito lateral que no fue afectado. Esta es la vista después de la ruptura de la presa. Este es el depósito adecente que colapsó. En Canadá ocurre también en el 2013 una falla. Esta es una falla. Esta es la vista del valle antes de la ruptura de la presa. La presa está obligada en este sector. Esta es la vista de la presa fallada. En Canadá, también se ocasionó problemas ambientales muy fuertes en Canadá. Y Canadá es un país que tiene una tecnología muy avanzada en la construcción de estos depósitos. Sin embargo, tuvieron este problema bastante grave. Esta es la presa que les dije que colapsó en Mancabélica. Generalmente estas fallas por desbordamiento tienen esta sensión trapezoidal. Entonces, los reglajes llegaron arriba de escalera y contaminaron 70 kilómetros a los principales. Los reglajes son los desechos del proceso que se realiza en la planta metanúrgica cuando se extraen los valores minerales. Estos desechos están constituidos por arenas y limos y agua. Es una mezcla de dos. Y además están mezclados con agentes químicos que se necesitan en la planta metanúrgica para separar los valores minerales. Pueden ser agentes ácidos o pueden ser agentes básicos en muchos casos. Entonces, los valores son depositados hidráulicamente en almacenamientos que son construidos adredes en el sector en donde son seleccionados por el proyecto. La descarga y la construcción se hacen a través de tuberías de diferentes diámetros. Saúl, por ejemplo, descarga los de lave de sus dos minas para el bajón con una tubería de un metro de diámetro. Ellos procesan aproximadamente 400.000 toneladas por día. Hay otras minas pequeñas nuestras que procesan 500 toneladas, pueden procesar 1.000, 2.000, 3.000, dependiendo del tamaño de la mina. Esta es una tubería, esta es una mina que tiene una producción de 4.000 toneladas por día. Y los relaves son conducidos por una tubería y los relaves son tratados por ese aparato hidráulico que se llama ciclón. El ciclón separa la fracción gruesa de los relaves, la fracción fina. La fracción gruesa de los relaves los deposita por esta abertura inferior, esta es la arena, estos son los relaves gruesos. Y la fracción fina los deposita mezclada con agua y con un gran porcentaje de agua. También se depositan los relaves sin la ayuda de ciclones, se depositan con una descarga libre. Este se está descargando directamente los relaves gruesos y finos mezclados en el almacenamiento. Esta es una presa, en esta quebrada se construyeron cuatro presas y esta es la tercera presa. Y un muro de sostenimiento, porque a este lado está una carretera central de Ciudad Guadalupe. Ustedes van a encontrar esos momentos de precariedad. Y en este momento ya estén cerrados y abandonados. Cuando se descargan los relaves, este es un esquema de descarga. Primero se depositan los relaves gruesos, las alejas. Hay un sector donde se depositan la mezcla de arenas y limos. Y finalmente el agua descarga, conduce los limos hacia las zonas donde se almacena el agua que se denomina contacto de decantación. Entonces tienen tres zonas definidas, un depósito de relaves. Bien, rápidamente, el almacenamiento geológico, bueno, define la formación de... Cuando se hace el estudio de geología en un sitio donde se va a construir, a diseñar un depósito de relaves, entonces el almacenamiento geológico es muy importante. Va a definir los tipos de suero, rocas presentes en el área, las características estructurales tectónicas de los emplazamientos. Si hay fallas, qué tipo de rocas, si hay plegamientos, etc. Otra. Define las condiciones hidrogeológicas relacionadas con filtraciones en el área del vaso. Define las condiciones hidrogeológicas, los sueros y maciezos rocosos que constituirán la cementación de las obras del proyecto. Define los procesos de geodinámica externa, es decir, si hay deslizamientos que pueden afectar el depósito como consecuencia de los derrumbes o deslizamientos de las laderas adyacentes. Y hay que definir también las canteras de materiales de construcción. Primero, es muy importante esto porque ustedes aprecian que los depósitos de relaves son construidos con dos tipos de presas, presas de tierra o presas de relaves. Presas de tierra generalmente se proyectan en minería de oro, porque la minería de oro tiene una molienda muy fina. Pasa la malla 98%, la malla 200%, entonces no se puede construir con los relaves que salen de la planta metalúrgica la presa. Entonces, en toda la mina de oro, las presas de almacenamiento están hechas con presas de tierra. Mientras que la minería de oro, plata y zinc, esos que pueden tener suficientes relaves gruesos, acá por ejemplo, en Condestable, en Mala, ellos están haciendo presas, sus presas con relaves gruesos. Corquisiri, que está en Guauta también, perdón, en Guamara, y otras minas más. Sauder, por ejemplo, que está haciendo una gran presa que tiene más de 250 metros de altura. Todas sus presas las están haciendo con relaves gruesos porque ellos tienen una cantidad muy grande de relaves gruesos por sus procesos que es de 400 metros de largo por día. Mientras hay otras minas de oro, por ejemplo, como las minas que están en Valle del Paco y CMH, cuando hacen sus presas, todos hacen presas de tierra. Bueno, acá se necesita hacer el plano geológico, el levantamiento alejado y no es mí, poniendo todas las características de la geología. Esta geología la va a tomar el geotécnico para hacer el proyecto, para hacer la formulación. Como decía el colega anterior, la hidrogeología es muy importante definir la hidrogeología, no solamente del sitio, sino también de las zonas adyacentes. Por ejemplo, en este caso, acá tenemos canizas, ardenistas y lucitas, y están afectadas por dos fallas y acá hay dos valles. Si acá hacemos un almacenamiento con agua, entonces esto es permeable, pasa el agua a través de otras canizas fracturadas porque hay dos fallas, y puede alimentar a este otro río. Entonces, es bien importante, no solamente que el geólogo o el hidrogeólogo vea esto, sino que todo el entorno, los valles que están al costado, porque puede ocurrir esto. O también va a ocurrir esto otro río. Acá se puede formular un proyecto, y el agua puede descubrir a través de canizas fracturadas por este plegamiento. Si nosotros cimentamos una presa sobre... Esto se asume que es una roca, un granito, pero muy fracturado, entonces el agua puede salir a través de trayectorias a través de la roca. Si bien es cierto que el flujo no es como en suelos, que tiene un flujo continuo a través de la porosidad, pero el agua puede ir a través de fracturas y salir afuera. Esa es la permeabilidad secundaria. En este caso, también acá hay una mezcla de lutitas con areniscas fracturadas y un dique volcánico que también está fracturado, el agua puede salir hacia atrás. Entonces, el geólogo tiene que definir ese tipo de situaciones y esta información la debe tomar el proyectista. Bien, el programa de investigaciones... Ustedes son geólogos y probablemente dominan este tema. Primero, se hace una investigación con geofísica, ensayo de reflexión sísmica y tomografía geoléctrica. A esto se le llaman investigaciones indirectas. Y luego se hace... Luego de que con los resultados de estas investigaciones, se hace el programa de perforaciones directas, mediante calicatas, perforaciones, rotación, percusión, lavado, washboarding, acompañados con ensayos de campo. Los ensayos de reflexión sísmica permitirán conocer la velocidad de onda de los suelos y rocas que conforman la cementación. La velocidad es especialmente sensitiva a las variaciones del módulo de elasticidad, el cual es una medida de la resistencia a suelos y rocas. Bueno, este es un ejemplo, un esquema de cómo se hacen los ensayos de reflexión sísmica. Se da un golpe, una explosión acá, la onda se refleja y es captada en superficie por unos geófonos y en base a unas fórmulas se calcula la velocidad de onda en este tipo de suelo y así también aparece otro tipo de suelo. Hay tablas en la bibliografía donde nos indican, en base a la velocidad de onda y el tipo de suelo, se puede saber si el suelo es compacto, es suelto, en este caso limos y arenas. Es un dato aproximado, pero nos da una idea de cómo está la roca, por ejemplo, si es sana, un poco fracturada, muy fracturada en base a la velocidad de onda. Andesitas, basaltos, tobas, otra. Este es un programa de refracción sísmica, este se emplanta, este es un valle y se quiere estudiar el eje de la presa y con secciones transversales, con las líneas sísmicas. Entonces el geólogo con el geofísico, en base a los resultados de esto, indican que aparentemente este es el tipo de rocas que existe en el sitio. Esta es la investigación indirecta. Y luego el geotécnico, para poder verificar algunos sectores, por ejemplo, este sector le parece bastante interesante porque puede haber una falla permeable, entonces aquí puede proyectar perforaciones inclinadas, ¿no?, para determinar la magnitud y el espesor de la roca permeable y hacer ensayos también. Otra. Las investigaciones con calicatas generalmente se efectúan para conocer la estratigrafía de la cobertura superficial, para saber con qué profundidad va a tener que eliminarse el suelo que contenga raíces, suelos que no son apropiados para la segmentación de la presa. La humedad natural de la capa de suelo superficial y la permeabilidad de los suelos superficiales. Esto es bien importante porque recuerden ustedes que los relaves tienen influentes químicos adversos al medio ambiente, entonces se hace, si se encuentran arcillas en el subsuelo, y eso es favorable porque eso va a impedir que el agua de los relaves que son contaminados se infiltren hacia abajo. En algunos casos cuando se usan hacia nuro para el proceso metalúrgico, entonces es necesario poner arcilla y una capa y una geomembrana. Y las perforaciones que, como saben, es muy importante. Acá tenemos un programa de perforaciones, son esquemas, para estudiar este sitio donde se va a cimentar la presa. Las trincheras, calicatas, otra. Durante las perforaciones se hace la ejecución, ensayo de densidad natural, ensayo de permeabilidad, ensayo de penetración estándar, ensayo de penetración y ensayo de veleta. Es para diferentes, estos son los ensayos de campo que se realizan con las perforaciones. Esto es para suelos. Estos dos son para suelos. Estos son los equipos típicos para suelos, cuando se investiga limos, arenas, arcillas. El SPT, ¿no? Que en base a golpes se sabe y hay tablas que correlacionan los golpes con el ángulo de fricción, ¿no? Este es otro equipo un poco más moderno, que es el CPT, que tiene un traductor eléctrico e incluso puede medir el nivel de agua, la presión de agua que hay en el subsuelo. Y este otro equipo que es el veleta, que sirve para arcillas blandas y medianamente firmes. Otra. Bueno, este sí. Acá el equipo SPT está en acción. Hay una masa que golpea desde una altura de 76 centímetros y va introduciendo en base a golpes el equipo, la pieza de metal que está introducida en el subsuelo. Otra. Un sondeo de rotación. Otra. El inclinado, sondeo de inclinado. También se hacen sondeos horizontales, por si acaso. En algunos casos, cuando hay un nivel de agua bastante fuerte y que puede afectar la estabilidad del talud de un sitio, entonces se pueden hacer unas hileras de drenes subhorizontales, pueden variar de longitud dependiendo del proyectista, pueden ser 10 metros, 15, 30 metros, y eso hace de que aleje la presión del agua contra la capa superficial. Y eso le da estabilidad al talud. Retrocedan. Este es un cuadro donde se indica el rango de aplicabilidad de los equipos de ensayos. El SPT, por ejemplo, debe aplicarse para limos, arenas y con un poco porcentaje de gravas. El SPT se aplica para arcillas, limos y arenas. El veleta se aplica para arcillas y limos. Y en geofísica se aplica para todos. Limos, arenas, arenas, gravas y bolones. La permeabilidad. Los relaves gruesos, cuando están separados con los ciclones, tienen una magnitud de 10 a la menos 2 como promedio. Mientras que los relaves finos, que en minería le llaman lamas, pueden tener hasta 10 a la menos 7 centímetros, o sea, son casi impermeables. El promedio de la permeabilidad decrece con el incremento del contenido de finos. La malla 200. Entonces, este es el esquema del depósito. Y la zona 1 tiene permeabilidad alta, 10 a la menos 2. Esta puede ser intermedia, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Este puede llegar a 10 a la menos 5 hasta 10 a la menos 7. Los valores de resistencia al corte drenado. Cuando se hacen ensayos triaxiales en laboratorio, es importante conocer los parámetros de resistencia, que es cohesión, fricción. Eso se hace en laboratorio, pero generalmente el rango de fricción de las arenas es de 30 a 37. Ahora, nosotros sabemos que la fricción en arenas de río es mucho menor. Puede ser de 26, 27, 28. Pero ¿por qué los relaves estos varían entre 30 y 37? Porque resulta que estos relaves de arena son fabricados en base a golpes. Cuando se sacan de la mina los trozos de roca mineralizada, entonces se entra en un proceso de chancado, en dos procesos, y a una molienda. Entonces, es a base de golpes que se va reduciendo el diámetro hasta convertirlos en arenas y limos. Cuando se mira en un microscopio, cada una de estas partículas tiene una forma estrellada. Entonces, el conjunto de estos tiene una gran fricción entre la superficie. Por eso es que el valor varía entre 30 y 37. Hay limos que arrojan hasta valores de 40 grados de fricción. Limos. Hay tres métodos de construcción de presas de relaves. Cuando yo digo relaves, son las presas hechas con la arena gruesa. Aguas arriba. Este es el método. Se construye la presa de arranque. Y la siguiente presa es una presa de tierra apoyada sobre los relaves depositados. Estos relaves son rellenos hidráulicos de muy baja resistencia y con un nivel de agua que puede llegar casi cerca a la superficie. Entonces, indudablemente, esta presa tiene una resistencia muy precaria. Y así va creciendo. Este es el tipo de presa que se cayó en Brasil el 25 de enero pasado. Así construyen... Ahora, aquí en el Perú se construyeron hasta el año más o menos 90, 92. Y de allí fue prohibida totalmente. Otra. Esta es una presa con el método de aguas arriba. Este es el río Marañón. Esta presa ya está cerrada. Ha sido modificada su geometría y ahora sí es estable. Pero durante su construcción ven ustedes que fue construyéndose con pequeños diques hacia arriba. ¿Por qué no se cayó? Porque el sitio tiene una temperatura de 30 grados como promedio. La evaporación es muy alta. Entonces, el porcentaje de agua es mínimo acá. Eso tal vez ayudó bastante a que fuera estable esta presa. Otra. Bueno, estas son las ventajas del aguas arriba. Son muy económicas, ¿no? Volúmenes mínimos. Desventaja la falta de un control de agua de filtración. Producen niveles prácticos y una estabilidad crítica. Otra. Durante la ocurrencia de un sistema o puedo ocurrir y cofacción. Otra. Este es el otro método que sí está aceptado. Acá en el Perú hay presas construidas. Primero se construye la presa de tierra con un dren chimenea y un dren horizontal. Un blanket. Y la siguiente presa, la siguiente etapa es una presa que se construye apoyada sobre la corona y sobre el talud. Pero una parte está apoyada sobre los relaves. Pero aún así, esta presa, si se ha construido con el dren y compactado, ofrece buena estabilidad física. Tiene un control del nivel freático porque el nivel de agua viene acá y es captado por el tren chimenea y expulsado aguas arriba. Entonces, este sector de acá permanece en una condición de parcialmente saturado. Otra. Bueno, la ventaja es la que les he dicho, un control del nivel freático. Otra. El cuerpo, pues si es compactado y si dispone de drenes, resiste eventos sísmicos. Entonces, desventaja no puede ser empleado como depósito permanente de alturas de agua. A ver, puede retroceder. Hasta la figura. Ya. Acá. Por ejemplo, acá no se puede, no se puede, con este tipo de presa no se puede almacenar agua hasta la corona en la presa. Porque en ese caso sí, el nivel freático y el empuje de agua puede ocasionar problemas en ese sector. Esa es una de las desventajas, que el nivel de agua de depósito de relaves debe estar bastante alejado de la presa. Otra. Este es un ejemplo de cómo se construye el método de la línea central. Esta es una presa en la zona central del Perú. Entonces, están usando acá un ciclón y estos son los relaves gruesos del ciclón. Y por acá sale otra manguera depositando los relaves finos al almacenamiento. Otra. Este es el último, el tercer método de construcción, siga. Este de acá, que es... Se construye también una presa de arranque con su tren y a medir, enteramente la presa está apoyada sobre la corona y el talud. Y va creciendo hacia aguas abajo. Esta es la presa más estable de los tres. Esaúder está haciendo su presa con este tipo de crecimiento. La presa en este momento tiene... debería tener casi 300 metros de altura. Otra. Bueno, buena resistencia sísmica, ¿no? Otra. Puede almacenar... en este caso sí, el agua puede llegar hasta el talud de aguas arriba de la presa. Otra. Bueno, para hacer esta presa se necesita tener un buen volumen de relave grueso. Por eso que no todas las minas pueden construir este tipo de presa con el método de aguas abajo. Sáúder no puede, porque tiene como procesa 400 mil toneladas. Colquiciri puede... después, este... contestable puede. Y así puede darle algunos ejemplos más de este tipo de presas de relave grueso. Otra. Este es Sáúder. Acá está la presa de arranque. Miren todo el almacenamiento de agua, que es una laguna enorme. Estos son... Y está apoyada sobre el talud de la presa. Este es con el método de aguas abajo. La siguiente. Acá está la tubería de transporte de relaves. Se está trayendo los relaves de mina, cuajones y toquepala. Y acá hay una batería de ciclones. Son seis ciclones enormes, ¿no? Entonces, acá están distribuyendo los relaves gruesos por sectores, ¿no? Este sector, por ejemplo, el tractor de ocho está extendiendo los relaves. Mientras que acá, reciba, han extendido. Están esperando que se evapore el agua y para comenzar a extender. Entonces, la presa va creciendo así gradualmente hasta llegar a la corona y construir una etapa. Y después, en la siguiente etapa, mueven todo el equipo hacia arriba, hacia la corona y comienzan a hacer el mismo proceso. Bueno, ¿cómo se localiza y dispone un depósito de relaves? Primero, se tiene que conocer qué tipo de relaves. Oro, plata, cobre, plomo, zinc, porque cada uno tiene un tipo de relaves. ¿Cuál es el rango de producción? ¿Cuánto produce para poder buscar un sitio que permita almacenar un millón de toneladas? ¿O 30 millones de toneladas? ¿O 300 millones de toneladas? ¿La vida útil del depósito? ¿Cuántos años? Entonces, esa información es importante para hacer el diseño de la presa. La localización del depósito es especialmente un proceso de selección. Tenemos que localizar el depósito. Generalmente, el depósito de relaves, el almacenamiento tiene que estar debajo de la planta para que la tubería de relaves conduzca por gravedad. Si es que no existe eso, buscar un sitio hacia arriba, pero que no esté muy alejado, porque el bombeo es caro. La topografía es importante también. Adelante. La topografía es importante. Se debe buscar un sitio de manera que el volumen del vaso sea por lo menos mayor que el volumen de la presa. Entonces, la siguiente. Se usa esta relación que se llama razón de eficiencia. Que el volumen del almacenamiento entre el volumen de presa da un número acá. Y esta fórmula se repite para todas las alternativas. La alternativa que tiene el mayor número, la mayor razón de eficiencia, la más económica. Entonces, esta fórmula también se aplica para embalses de agua, para seleccionar presas de tierra en embalses o presas en embalses de agua. La hidrología es muy importante, porque si uno encuentra una quebrada muy larga, entonces, es mejor poner el depósito en la parte alta que en la parte baja, porque en la parte alta, por lo menos, va a tener un mínimo de horas hidráulicas para controlar el agua de escorrentía. Entonces, es mejor empezar por la parte alta. La siguiente. ¿Cómo se dispone los depósitos de relaves? Estos cuatro, vamos a ver uno por uno, a ver. Este tiene, en la costa, por ejemplo, en Nazca, que es una pampa, no hay laderas para apoyarse, entonces esto es una pampa, entonces ahí se tiene que hacer necesariamente un depósito con cuatro paredes. O hacer por partes, primero este depósito y las siguientes, y así crecer. Esas son las planas. Otra. En zona de quebradas, se puede hacer un gran depósito acá, o hacer por partes, una primera etapa, luego otra segunda y una tercera. Estos son depósitos a través del valle. Otra. O en una ladera, más o menos inclinada, unos 20 grados, por ejemplo, se puede hacer un depósito en ladera o por etapas. Otra. Y este es en el fondo del valle, también se puede hacer un depósito grande o tres etapas. Otra. Diseño de la presa. La presa de tierra, o relaves, tiene el mismo diseño. Lo que cambia son los materiales nomás. En la presa de tierra, generalmente, yo he hecho diseños con morrenas, por ejemplo, gravas arcillosas o gravas limosas. O también he hecho diseños con el de montemina, que es el material que sacan de los socavones. Son los materiales que están fuera de la beta mineralizada. Entonces, en este diseño se requiere evaluar estabilidad contra el desbordamiento, contra el deslizamiento en condiciones estáticos y sísmicas, estabilidad contra la erosión interna. Otra. Desbordamiento. Entonces, se tiene que definir dos cosas. Primero, se tiene que calcular el balance hídrico del sitio. Cuánto es el agua que entra y cuánto es el agua que sale. El agua que entra, por ejemplo, son lluvias. El agua que viene de la planta de tratamiento con el relave, la pulpa de relaves. El agua que sale, evaporación, escorrentilla, manantiales. Entonces, se hace un análisis y eso nos va a permitir saber cuánto de agua queda en el balance hídrico después de hacer el proceso del balance hídrico. Entonces, si hay mucha agua, entonces podemos poner una balsa y una bomba para bombear hacia mina un caudal peligroso que podría afectar el vaso disponible y podría ser que, si va creciendo este volumen que no se puede controlar, puede llegar a la presa y la desborde. Por otro lado, el desbordamiento de una presa es un fenómeno que hace fallar cualquier presa de tierra. Y el otro caudal que uno tiene que estudiar es el caudal de avenidas extraordinarias. Ese es otro caudal diferente. El caudal de avenidas extraordinarias es el caudal que cae, por ejemplo, con una avenida de 500 años o 1.000 años o 2.000 años. Entonces, el proyecto tiene que ver en el valle qué va a ocurrir cuando se presente un caudal de 2.000 años. Entonces, tiene que evacuar esas aguas mediante otras obras hidráulicas para que no ingresen al depósito y la puedan afectar y desbordar y destruir. Y las obras que se proyectan son generalmente túneles o vertederos para descargar las aguas de escorrentía de avenidas extraordinarias, que es diferente a lo anterior, que es el caudal del balance hídrico, que es la operación normal que se hace con el depósito de reláx. Esta es una vista de quebrada onda justamente de la presa esta de Sauder. Acá están bombeando a mina el agua, ¿no? Tienen muchas bombas acá. O sea, ellos deben estar utilizando más de, no sé, no tengo en la cabeza, no me acuerdo, pero varias centenas de litros de agua por segundo. Entonces, devuelven el agua porque el agua es bastante codiciada porque no hay mucha agua en esta zona. Este es un canal, ¿no?, de descarga mediante una rápida. Esto es una obra que puede servir al proyecto. Esto no es producto de una avenida, sino que puede haber escorrentías que pueden tratar de ingresar al depósito y se evita eso poniendo una obra hidráulica y descargando a una quebrada adyacente. Este es un vertedero. Este es un depósito de relaves. Se llama Ticlacayán y está en el camino a Huánuco. Acá está la presa. Entonces, como ven, está en plena operación y podría caer una lluvia y una escorrentía de una avenida de mil años. Entonces, si entra aquí al almacenamiento y comienza a crecer el nivel del agua y esto podría ser peligroso. Si no existiera esta estructura, el agua podría crecer y llegar a la corona y la desborda y la destruye. Entonces, se proyectó este vertedero de manera que cuando llega a este nivel, descarga y esto está conectado con un túnel y proyectado en la margen derecha del depósito. Luego, hay otro análisis que se tiene que hacer es contra el desabildo. Entonces, en este caso, la estabilidad de la presa pasa por tres estados críticos. Al final de la construcción, a largo plazo y con terremotos. Cuando se termina una presa de tierra, entonces, el proceso de construcción es rápido. Se asume que se está construyendo con una humedad óptima, obtenida con un producto que es un ensayo laboratorio, pero la construcción es muy rápida. Entonces, los rodillos, la extensión de rodillos, se levantan las capas y no dejan mitigar las presiones de agua. Y la presión de agua es muy peligrosa porque dentro de la fórmula de resistencia al corte de un suelo, la presión de agua es muy importante porque le quita magnitud a la presión de contacto entre partículas. Entonces, aquí, por ejemplo, este esquema nos está mostrando cómo se construye rápidamente hasta que se termina, pero cuando se termina la construcción de la presa, se tiene una presión de agua muy fuerte adentro. Entonces, ahí es donde se hace un primer análisis de estabilidad. Se supone que esta presa puede fallar con deslizamiento en ese sentido o en ese sentido. Bueno, entonces, para este caso se utilizan los valores del ensayo triaxial del laboratorio de mecánica de suelos, el valor de UU que significa no drenado, no consolidado. Entonces, el proyectista le pide al laboratorio que le haga un triaxial en condiciones no consolidadas, no drenadas. Y eso aproximadamente simula esa condición. Luego, a largo plazo, cuando está funcionando por varios años, entonces se establece un flujo de agua dentro de la presa. La siguiente. Entonces, aquí, esto es impermeable y se asume que estos son permeables, pueden ser gravas o enrocados. Entonces, se establece acá un flujo de agua que es captada por este tren chimenea y evacuada por este tren en blanca, es un tren blanque. Entonces, esto es a largo plazo, digamos que puede estar funcionando 8 años, 10 años. Y en estas condiciones es cuando también se recomienda hacer un análisis de estabilidad, asumiendo que podría fallar así. En este caso, no falla, esta es la parte más segura, porque acá tiene el depósito de relaves que está encima y acá el depósito de relaves le ofrece un empuje, un empuje del suelo y un empuje hidrostático. O sea, este talud es estable a largo plazo. El inestable podría ser en este sentido y los análisis de estabilidad se hacen en este sentido. Y los parámetros de resistencia que se piden al laboratorio es el CU, que es el consolidado no drenado. Y finalmente, se hace un análisis de estabilidad contra terremotos y hay varios métodos. He traído tres métodos usuales que usamos acá en el Perú, que es pseudoestático, el método de estabilidad contra la hiperfacción y el método de formación en permanentes. Indudablemente hay otros métodos más sofisticados empleando elementos finitos. Otra, no sé el tiempo. El método es pseudoestático. Puede pasar. La figura. En el método acá, simplemente se asume que la fresa se rompe acá y las fuerzas actuantes son el peso de la parte que se desliza y aquí se asume que hay una fuerza equivalente a la fuerza sísmica. L es un valor que se adopta de acuerdo con la aceleración sísmica. Otra. Bueno, la liquefacción puede generarse en suelos limosos, arenosos, saturados. Otra. Y el método de formación es permanente. Cuando ocurre un terremoto, la presa puede moverse de un lado hacia otro lado. Puede moverse pulgadas, perdón, centímetros. Puede moverse y si al final del terremoto se calcula con fórmulas que la deformación del eje de la corona ha sido más de un metro, la presa cayó. Ese es el concepto que se tiene para este cálculo de formación de permanentes. Estos son los autores. Bueno, sigan. Y hay otro. Y la estabilidad, la erosión interna. Adelante. Puede ocurrir esto simplemente porque cuando se tienen limos arenosos y que no están bien construidos, bien compactados, se genera acá una fuga de material con el rujo de agua y acá la socavación, la abertura puede crecer hacia aguas abajo y se rompe la presa. Y lo mismo sucede en la cimentación. Sale el agua arrastrando partículas y gradualmente puede ir hacia aguas abajo y también en ambos casos ha ocurrido una tubificación o falla por la erosión interna. Otra. Bien, para poder proteger contra este fenómeno se diseñan filtros. Estos son los cuatro criterios para el diseño de los filtros. Otra. Hay dos tipos de control de agua subterránea entre drenes, drenes faja, drenes blanque. Adelante. En la cimentación de la presa, adelante. Estos son drenes faja. Y ven acá que el dren, acá la tubería es el que lleva el agua. Acá esto está rodeado con gravas y arenas, ¿no? En algunos casos es conveniente utilizar un geotextil. El tipo blanque es... El anterior se usa en las laderas y este se usa en la parte plana, en la base plana de la presa. Estos son esquemas de drenes tipo blanque en la base de la presa en topografías planas. Otra. Adelante. Siga. Acá se ha iniciado la construcción de la presa, se está haciendo la excavación, ¿no? De todo el material que puede tener raíces, materias orgánicas y dejar sobre el suelo firme. Otra. Aquí, fíjense, es bien importante. Cuando se hace una presa y se encuentra, y se va a hacer cimentazo de roca, hay que limpiar la presa. Se limpia con chorros de aire y agua, de manera que se puedan descubrir todas las cavidades, grietas, porque es muy peligroso, por ejemplo, y estas cavidades y grietas se rellenan con un mortero de cemento. De manera que la primera capa de material de la presa se ha efectuado sobre un suelo estable, ¿no? Casi plano. Miren, ya ha sido tratado con mortero de cemento. Acá se están construyendo los filtros, el blanque. Otra. Acá se ha construido el blanque en este sector, acá se está construyendo la primera capa de la presa. El empotramiento de la presa es muy importante. El empotramiento aquí se hacen escalones, se corta entre 2, 3, 4 metros, dependiendo de la altura de la presa. Y esta es la forma como se compacta el tren chimenea. Otra. La aplicación de geosintéticos en presa es bien importante. ¿Puede retroceder? Por ejemplo, ustedes saben que construir una presa con 1, con talo es un 1, es imposible. Pero sí es posible construirla si nosotros le ponemos geomallas unianciales. Porque la Tierra es como el concreto, la Tierra da fuerza de compresión y la geomalia uniancial, que es un geosintético, le da el esfuerzo de tracción. La combinación de compresión y tracción ofrece una resistencia muy buena contra el deslizamiento. En este caso, a ver, la siguiente lámina. Acá se está instalando la geomalia uniancial en una capa. ¿No? La siguiente. Acá se está cubriendo y después se sigue con el proceso de compactación. Esta es la presa. Contra el uso 1, 1. ¿No? Todo bien. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hemos tenido la suerte de tener la participación del vicepresidente del Comité Peruano de Grandes Presas. Muchas gracias, Ingeniero Miguel de la Torre. Felicitaciones. Y la Sociedad Geológica. Si tuvieran preguntas, quizás el ingeniero nos pueda contestar. ¿Alguna de estas a la hora del coffee break? Gracias. 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 Gracias.